HACIÓN DE COSADO. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. CUÁNTOS AÑOS DE CASADO LLEVAN TÚ Y ROBERTO? PUES MIRA, ES MUY CURIOSO PORQUE, BUENO, 28 AÑOS. 28 AÑOS. 28 AÑOS. UN POCO IGUAL QUE YO CON MI ESPOSA, YO LLEVO 30 PERO LEGALMENTE 8. Ustedes LEGALMENTE CUANTO? LEGALMENTE YA VAMOS A CUMPTIR UN AÑO. AH, SI ESTÁN, SI ESTÁN, QUÉ HACEN AQUÍ, SI DEBÍAN ESTAR DE LUNA. EN EL MEDITORIO. SÍ, SÍ, LA VERDAD. NO ES MÁS RESPONSABILIDAD. SÍ. ES UN NIÑO ABANDONADO, EL CHAVO DEL 8, BIEN FUERTE. COMO HAY MILLONES. TÚ SIEMPRE HAS ESCRITO TODA TU VIDA, ROBERTO, TODA TU VIDA, ESCRITO. AHORA NO TIENES QUE ESCRITO. AHORA TE DEDICAS. ME DIVIERTE UN, YO SOY NO SOLAMENTE POR TIEMPO, SOY PRIMERO QUE NADA ESCRITOR. DESPUÉS, FUI ACTOR, DIRECTOR, ESCRITO. 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 AHORA HAGO LO QUE YO QUIERO, NO LO QUE ME PIDEN. CUANDO TENÍA QUE ENTREGAR, EL PROGRAMA ERA LOS LUNES, Y POR MÁS QUE LE BUSQUÉ NO, NO ENCONTRÉ UNA SOLA SEMANA QUE NO TUVIERA LUNES. ANTES LO QUE HACÍAS, LO HACÍAS PARA VIVIR. PERO AHORA POR LO QUE HICISTE VIVES. SE COMPLICÓ EL MATRIMONIO? PUES FÍJATE QUE A MÍ NUNCA SE ME HECHO DIFÍCIL EL MATRIMONIO PARA EMPEZAR. AHORA TE PREGUNTO A TI, ROBERTO. NUNCA SE ME HECHO DIFÍCIL. EL LUGAR DONDE ESCRIBIMOS ES UNA BIBLIOTECA, ÉL ESTÁ A UN LADO Y YO EN OTRO, PERO NO HAY PAREDE POR MEDIO. SI YO ME VOY A SENTAR A LEER, TENEMOS UN SET EN EL CENTRO DE LA BIBLIOTECA. PARA LEER. ESTÁ ESCRIBIENDO Y HASTA PARA QUE YO ESTÉ LEYENDO ME QUIERE JUNTO. ESTÁ EN LOS MEJORES AÑOS DE SU VIDA, CIERTO, COMO MATRIMONIO. COMO MATRIMONIO. COMO MATRIMONIO, SÍ. PORQUE MIRA, YO TUVE UNOS AÑOS, YO FUI JOVEN ALGUNA VEZ Y TENÍA PEDACITOS BUENOS Y TODO. NO, 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 NO. AHORA ES LO MEJOR. TENÍA UN TANTO MATRIMONIO. SÍ, PORQUE MIRA, YO TUVE UNOS AÑOS, YO FUI JOVEN ALGUNA VEZ Y UNOS AÑOS DE CONVIVENCIA, UNOS DE MATRIMONIO, PERO FALTA. LO PREVIO. ME VAS A CREER QUE LA PERSEGUí DURANTE CINCO AÑOS, MÁS O MENOS. AHORA LO PIENSO, PERO ENTONCES NO ME PODÍA ARRIZGAR, FÍJATE. CON UN ARTISTA. ÉL ANDABA CON CUANTA MUJER SE LE PARA ENFRENTE. Y LUEGO APARTE DE ESO, ERA MI JEFE. YO DECÍA SER UNA MÁS Y DONDE LA COSA SE VAYA CHUECA, ME QUEDO SIN NOMBRE Y SIN EMPLEO. PARA SER LA PRIMERA DAMA TENÍA QUE LEVANTARSE MUY TEMPRANO. PARA ÉL ES EL PROBLEMA. SE HAY ALGO DETESTABLE EN ESE AMBIENTE QUE A VECES SE DA, ES EL INTERCAMBIO DE TRABAJO POR CAMA O LO QUE SEA. PERDÓN, ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS, ERE UNA INSTITUCIÓN YA, ERE UNA LEYENDA VIVIENTE, YA TIENES EL ESTATUS ESE DE LA MARAVILLA, ERE UN HOMBRE BENDECIDO. LOS DOS SON UNA PAREJA BENDECIDA. SON PARTE DE LA HISTORIA DE TODOS LATINOAMERICANOS DE TODO EL MUNDO. GRANDES PERSONALIDADES, GRANDES ENTREVISTAS Y SABES QUE, TENEMOS AL PROTAGONISTA DE ESA ENTREVISTA, QUE PASOTE CON ESO ZAPATOTIS. PERSONALIDADES. FERNANDO ARAO, BUENOS DÍAS. ¿Y CON QUIEN QUERÍA HABLAR? ¿BUENO? ¿BUENO? ¿CÓMO ESTÁS? MUY BIEN, GRACIAS. CONTENTO, DE AQUÍ EMOCIONADO DE VIENDO LA ENTREVISTA. SABES QUE ESTAMOS, BUENO, CUMPLIENDO 25 AÑOS DE DESPIERTA AMÉRICA, PERO YO CONOCÍ A ROBERTO EN 1980, O SEA HACE 42 AÑOS. ENTONCES, CUANDO YO DEBUTÉ EN LA TELEVISIÓN, DEBUTÉ EN EL PROGRAMA DE VERÓNICA CASTRO, EN EL PRIMER PROGRAMA CUANDO LLANTARON A VERÓNICA CASTRO, EN SU PRIMER PROGRAMA DE NOCHE A NOCHE EN TELEVISA. DE MIMO. YO ERA EL MIMO DE ESE PROGRAMA. ENTONCES, YO GRABABA EN EL FORO 2 Y ENFRENTE ESTABA EL FORO 5 EN TELEVISA. Y A VECES CUANDO YO GRABABA, SE APARECÍA ROBERTO VESTIDO DEL CHAVO DEL 8, PORQUE ÉL ESTABA GRABANDO EL CHAVO DEL 8 EN EL ESTUDIO DE ENFRENTE. ENTONCES, UN DÍA ME LE ACERQUÉ Y LE DIJE, ¿QUÉ? ¿NOS VIENES A COPIAR? ENTONCES, ÉL ME DIJO, NO, SABES, ES QUE ME ENCANTA LO QUE TÚ HACES. Y YO AHÍ LO CONOCÍ POR PRIMERA VEZ. Y DESPUÉS YA NOS VOLVIMOS MUY AMIGOS. Y, PUES, AHÍ TRABAJábamos LOS DOS EN TELEVISA. Y YO YA LLEGUÉ A SER PRODUCTOR Y NUESTRAS OFICINAS ESTABAN MUY, MUY CERCANA. Y LES VO A CONTAR, LES VO A CONTAR UNA ANÉCDOTA PADRÍSIMO, QUE ES UN ANÉCDOTA INÉDITO. NO SÉ SI LA GENTE LO SEPA. UNA VEZ YO LE HICE LA PREGUNTA CLÁSICA DE TODO IGNORANTE, Y LE DIJE, ¿Y POR QUÉ TE DICEN CHE-SPIRITO? Esto YA ME CONTÓ QUE PORQUE ÉL ERA EL ESCRITOR, Y QUE COMO ERA CHIQUITO Y RELACIONADO CON CHE-SPIR, LE DECÍAN CHE-SPIRITO. Y ENTONCES ME DICE, PERO ¿SABES QUÉ? A MÍ ME ENCANTA HABER DECIDIDO QUE LA GENTE HAYA DECIDIDO Y AMARME CHE-SPIRITO, PORQUE LA LETRA CHE, ES PARTE DE MI VIDA. ES COMO SI YO HUBIERA TENIDO UN HIJO EN EL VOCABULARIO ESPAÑOL. LA LETRA CHE ME ENCANTA, PORQUE ES LA LETRA MÁS CHISTOSA. PORQUE CUANDO ALGUIEN DICE CHUCUCARACHA, LA GENTE SE RÍE. Y POR ESO ME ENCANTA LA CHE, Y LA CHE ES PARTE DE MI VIDA. POR ESO SOY EL CHAPULÍN COLORADO, EL CHABO DE TOCHO, EL CHOMPIRAS, EL DOCTOR CHAPATÍN, TODOS CON CHE, LA CHEMOLTRUFIA, TODOS CON CHE, Y BUENO, ESO YO NO LO SABÍA. DESPUÉS, AÑOS DESPUÉS, CUANDO ACABÓ EL PROGRAMA DE DESPIÉRTAME, DIGO, EL PROGRAMA DE VERÓNICA CASTRO DE NOCHE A NOCHE, ENTONCES ME ENFRENTÉ CON LUIS DE LLANO, QUE ERA EL PRODUCTOR DE ESE MISMO PROGRAMA DE VERÓNICA CASTRO, Y ENTONCES, EL ME DIJO, ¿QUÉ HACEMOS? ¿QUÉ PROGRAMA HACEMOS AHORA? DESPUÉS CUANDO TERMINÓ. Y DIJE, PUES NO SÉ, HAY QUE HACER ALGO DE ESTUDIANTES, COMO DE LA UNIVERSIDAD, Y CUANDO DIJO LA UNIVERSIDAD, ME ACORDÉ, Y DIJE, PUES CACHÚN, CACHÚN, RARA. Y ME DIJO, ¿Y CÓMO TE QUIERES LLAMAR TÚ? PUES YO QUIERO LLAMARME CHICHU. Y TODO, POR LO QUE ME ACORDÉ, QUE ME DIJO, COBERTO NOMES BOLAY. UAU, QUÉ HISTORIA, FERNANDO. OYE, DATE. UNA DE LAS HISTORIAS QUE TIENE FERNANDO HABRADO, PORQUE SENTARSE A CONVERSAR CON FERNANDO HABRADO, NO SOLAMENTE ES LA HISTORIA DE LA TELE, Y LA COMEDIA, Y EL BUEN HUMOR, Y EL ENTRETENIMIENTO EN MÉXICO, SINO CUANDO COMENZÓ AQUÍ, EN DESPIERTA AMÉRICA. FER, SABES QUE TE ESTAMOS ESPERANDO, VAMOS A CELEBRAR CONTIGO, Y TODO EL ELENCO ORIGINAL, Y TODA NUESTRA GENTE EN GRANDE, ESTOS 25 AÑOS. ASÍ QUE ESTÁS LISTO PARA EL PACHANGÓN, FER. SÍ, YA, 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 ESTOY INVITADO, ASÍ QUE NOS VAMOS A VOLVER A VER. ASÍ ES, CON FAVOR DE DIOS, Y ADEMÁS LES TENEMOS MUCHAS SORPRESAS PREPARADAS, QUIZÁ LLEGUEMOS A SUS CIUDADES, CON TODOS ESAS MIEMBROS DE LA FAMILIA, QUE HAN PASADO POR DESPIERTA AMÉRICA, ASÍ QUE, FER, TE QUIEREMOS MUCHO, TE DAMOS LAS GRACIAS POR TODAS LAS COSAS QUE NOS HAS ENSEÑADO A LO LARGO DE COMPARTIR MUCHOS AÑOS CONTIGO EN DESPIERTA AMÉRICA, SABES QUE SE TE ADMIRA, ASÍ QUE ESPERAMOS VERTE PRONTO.